Hola amigos los canarios, hola mi youtube, mira por aquí, hoy voy a enseñar la postura, lo hiciste tío. Españolito, rada española, primero vamos a seguir por ahí, rada española, a ver qué hay más por ahí. Te ha enseñado los oros, vamos a ver, melánico. Nada con equipo. Por aquí será individual, que no encuentro aquí quién ha ganado. No es que no ha ganado nadie. Bien, vamos a ver aquí, buscando los premios. Raza de tío, 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 pero ¿quién ha ganado? ¿Dónde están los ganadores? Tercero, no viene aquí, que no viene. Tercero. Primero. Y el segundo no lo encuentro. En fin, vamos a seguir por aquí. Los fiorinos. Bueno, vamos a ver. Ahí esto es más difícil, hay que buscarlo. Primero. Esto es fácil. Está cortado. El lácter Corona. Primero. Vamos a seguir por aquí. Estoy ya harto de andar. El fiorino consor. Esto es grande, eh. En fin. Vamos a seguir por aquí. Yo nada más los premiaos. Voy a ir uno por uno. Oro porque están arriba. Mira. Primero. Los blotes. Consor. Moña alemana. Los bluetes. Preguntos. Los bluetes. Tres puntos. Precioso. Casi. Alecín. Portugués. Preguntos. Tres puntos. Preguntos. Alecín. Preguntos. 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 Ahí Y ahí ¿Y está ahora? Vamos a quitar plata Lo voy a azule también, pero bueno Vamos a ver si lo voy a azule con la cabeza Azule Plata Plata, ceja en los azules Lista rojo, vamos a ver Plata, oro Lista gris Con Norwich, primero Para empumar Los de corona, primero Están los palos que me he recogido Este es normal Primero El tío Mira Los glosses El equipo Con unos pajaritos Tiene la colita por ahí Pero bueno Y ya vamos a acabar Y ya vamos a acabar Y el último Ah no Este ya lo ha subido Bueno señores Este va a ser cortito Aquí lo veo Hasta el próximo vídeo Segupo Tiene la colita La colita Gracias por ver el video.